Toda la mujer está guapa conmigo Toda la mujer está guapa conmigo ¿Querán que le doy? Le tiene valhilo ¿Querán que le doy? Le tiene valhilo Le tiene valhilo ¿Querán que le doy? Oiganse mujeres, dejen de gritar Oiganse mujeres, dejen de gritar El cine es valido, yo les voy a dar El cine es valido, yo les voy a dar Yo les voy a dar, el cine es valido Y esto es pa' beber, y esto es pa' gozar Y esto es pa' beber, y esto es pa' gozar Pa' beber, y esto es pa' gozar Con esa morena, yo vivo enchulado Con esa morena, yo vivo enchulado Por besarme bien, me tiene amarrado Por besarme bien, me tiene amarrado Me tiene amarrado Por besarme bien ¡Ale, loco! Ay, qué chula, te queda la plantita Ay, qué chula, te queda mamacita Negra pola, ay, qué negra favorita Fuerza, 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 fuerza ¡Ale, loco!